¿Quién es tu ídolo de tu infancia y quién quisiera ser en un futuro Joel Barsen? De pequeño a mí me gustaba mucho Robinho cuando estaba en el Madrid. Y ya luego ahora grande viéndolo de otra forma, yo creo que por posición Neymar sería el ideal por su forma de juego, es muy bueno, creo que es el mejor. Y de admirar así, admirar mucho a Cristiano Ronaldo, me gusta mucho Cristiano Ronaldo. ¿Y qué quisiera ser más grande? ¿Como jugador? ¿Dónde te ves tú como futbolista? Pues yo me veo ganando algo importante con Mazatlan, y después de ahí ver lo que trae. Tampoco soy de afanarme, cada día trae su propio afán, y yo estoy tranquilo con eso hasta ahora.